El ejercicio 17 lo que nos dice es que un pentágono tiene cuatro ángulos interiores iguales entre sí, calcular el quinto ángulo sabiendo que es igual a la mitad de cada uno de los otros cuatro. Bien, entonces, suma de ángulos interiores va a ser 2 por R por N-2 igual a 180 por N-2 que es 3, ya que tiene 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 lados, entonces N-2 va a haber 3, entonces la suma de ángulos interiores o psi, como también se dice, da 540, entonces 4 por alfa más beta va a ser 540, cuatro iguales y uno diferente. Beta va a ser un medio de alfa, entonces reemplazo en 1. Esto lo sabemos porque lo dice el enunciado, dice que el lado distinto va a ser la mitad del uno de los otros. Entonces, reemplazo esto y nos queda 4 alfa más 1 medio de alfa, que es beta, esto va a ser 540. Bueno, entonces saco denominador común acá, 2, hago la suma de 4 más 1 medio, o 4 más 0,5 que nos da 4,5, y sabemos que 4,5 es 9 medios, porque 9 dividido 2 da 4,5, alfa, igual a 540. Entonces esto lo pasamos dividiendo o multiplicando a la inversa, multiplicamos por dos novenos y nos da 120 alfa, por lo tanto beta va a ser la mitad, 60.